En el fútbol a veces las cosas se calientan de más y llegan a los golpes y peleas a puño limpio. Estos son algunos jugadores a los que seguro no habrían querido enfrentarse. Zlatan Ibrahimovic. El excéntrico delantero sueco es cinta negra en taekwondo y en su infancia practicaba también boxeo, pero lo dejó para dedicarse al fútbol y ser la estrella que ha sido en su carrera. Pepe. Un desquiciado de la defensa. Ese es Pepe. Nadie podrá olvidar sus agresiones y golpes a los rivales que le hicieron ganarse la fama de Loquez. Uno de los jugadores más rudos con los que podrías pelear. Romelu Lukaku. Este tren tiene un físico que asusta. Su 1'93 de altura y sus 95 kilos de puro poder y fuerza. Seguro que no te querrás pelear con él. Sergio Ramos. Si antes hablábamos de Pepe, no podíamos dejar de mencionar a su compañero en defensa por años. El español es otro de los más agresivos y fuertes con los que te podrías topar. El kickboxing es uno de sus pasatiempos que tiene el francés para romper la rutina del fútbol y dedicar el tiempo a otras cosas. Sin duda, no querrías pelearte con él. ¿Cuántos le ganarían a Pogba? Wayne Rooney. Hay cosas que se quedan en familia y el boxeo está en la de Rooney. Cuando era joven practicaba boxeo igual que fútbol. Su padre era instructor, su hermano y su tío también lo practicaron. ¿Con quién de ellos no te pelearías?